¿Quieres saber las diferencias entre siglas y abreviaturas? Pues presta mucha atención. Las siglas se escriben en mayúscula, las abreviaturas se escriben en minúscula. Las siglas no llevan punto, las abreviaturas sí llevan punto. Las siglas se leen tal cual como se escriben, ONU, RENIEC o EA. Las abreviaturas se leen completas, que en paz descanse y que de Dios goce. Estas son las diferencias entre siglas y abreviaturas. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal, puedes seguirnos en todas las redes sociales. Gracias.